Májiz, jerebano, granito eterno Ginete de rayos negros, amigo de espeños tristes Si al silencio te conectas, desde la catarata tienes cuerpo Sin veces en las frutas, con grados ya te vuelves Aunque el diablo te guardas, ya pensarás por eso a mí Aunque te arranque el bocón, si eres el país de Madrid Májiz, jerebano, granito seré a las calandrias Cuando chapaña y tu agua no hay pica, chiquiquiqui Así congérate de enumbrar un nivel de oro de mi corazón Májiz, jerebano, granito seré a las calandrias Para ti es por el cielo, jugando de esa marisa En la marisa, en la marisa, en la marisa, en la marisa Por el bañá, en la marisa, por el bañá, por el bañá Por el bañá y por el bañá Y por el bañá Por el bañá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!